En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 22 de julio, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 11 al 18. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dicen, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Raboní. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Aquí vendría una gran explicación, una gran reflexión. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? Y esta pregunta nos hace superar la tentación de mirar hacia atrás, a lo que fue ayer. Nos empuja a avanzar hacia el futuro. Jesús no está en la tumba. Él es el resucitado. El viviente, el que siempre renueva su cuerpo, que es la iglesia, y hace que la iglesia camine hacia Él, atrae hacia Él. Ayer es la tumba de Jesús y la tumba de la iglesia, el sepulcro de la verdad y la justicia. Hoy es la resurrección perenne a la que nos impulsa el Espíritu Santo, que nos da plena libertad. Hoy quiero darte gracias, porque en este día de Santa María Magdalena, puedo entender, Señor, ese amor tan inmenso que define a esta mujer, a esta santa. Y en cuestión de fe, no fue un ejemplo, ya que no creía en la resurrección. Tampoco se quería arrancar del Cristo histórico. Pero todo lo superó, su gran amor. Y este gran amor debe ser la clave y el fundamento de la iglesia del resucitado. Gracias por hacerme entender en este día, lo que significa tener este inmenso amor en la resurrección. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.